El presidente del partido Unión Demócrata Cristiana, Francisco Delgadillo, dijo que el gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo se han cerrado a implementar todas y cada una de las recomendaciones que le ha dado la comunidad internacional a través de los organismos de derechos humanos, como la Comisión Interamericana y la Organización de Naciones Unidas. Mire, es una actitud, diría yo, terca, cerrada, y es una actitud que no abone nada a la pacificación del país, todo lo contrario. Mire, los que dicen que también, que no hay perdón ni olvido, y los que dicen que la paz debe ser promovida, pero reprimen, echan preso, encarcelan, torturan, estamos en situaciones encontradas que no vemos posibilidad de salida. Ciertamente el pueblo de Nicaragua quiere justicia, pero la justicia no se logra a través de la represión, de la cárcel, y por otro lado, de enfrascarse, de enfrentarse a eso. Es lo que está haciendo el comandante Ortega, ¿verdad? Para enfrascarse en una situación en la cual no va a ganar. Todo tiene que perder, pero nos está arrastrando a todos los nicaragüenses también a sufrir una situación económica caótica y nos lleva al borde del abismo. ¿Cómo cree usted si que debe ser la actitud entonces del gobierno cuando él se cierra prácticamente y hace oídos sordos a estas recomendaciones? Mire, la actitud de todo gobernante responsable con su pueblo, de todo gobernante que quiere a su pueblo, que ama a su pueblo, que se dice cristiano, es una actitud de humildad, de compromiso, y es una actitud de mantener a la gente en la mejor condición posible, pero a todo el pueblo, no a una parte, no sectorizar, no ser, como él hace, ¿verdad?, partidarismo en la cuestión económica, política y social. Nosotros necesitamos gobernantes que velen por su pueblo, porque en la Biblia te señala, hay de aquellos gobernantes que prescriben tiranía y obligan a los humildes y a los pobres a hacer cosas que no deben hacer, eso es humillante, y esa guía señala eso en la Biblia de que ellos tendrán su justo pago, de conformidad con lo que han hecho. El dirigente político explicó que el gobierno se mantiene en el poder porque hasta el momento ha contado con el apoyo total del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. Ciertamente el gobierno lo único que lo sostiene en estos momentos son los 16.000 policías y los 22.000 miembros del Ejército, más los paramilitares que andan ahí, ¿verdad?, que son de los barrios y gente que ellos han buscado, gente que no tiene oficio ni beneficio. Eso es lo único que lo sostiene. Podríamos señalar que este gobierno, este partido que se llama sandinista, pero que es orteguista, lo único que tiene es un respaldo, si acaso, de un 10% de la población. El 90% de la población. Estamos esperando un cambio, necesitamos un cambio y luchamos por un cambio. Solo en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos al gobierno de Nicaragua se le hicieron casi 300 recomendaciones para mejorar el cumplimiento de los derechos humanos en el país.